Hola, soy Manu y bienvenidos a Éxito con Educación Financiera, un lugar que te ayudará a ser más abundante en tu vida. Y para obtener más contenido como este me ayudaría mucho que te suscribas al canal y le des a la campanita para recibir una notificación cuando se publiquen más vídeos. Hoy vamos a ver un cuento con moraleja, la cigarra y la hormiga. Llegó el verano y una hormiga recogía con afán granos de trigo para guardarlos y alimentarse durante el invierno. La cigarra, que pasaba el día cantando, se sorprendió de ver a la hormiga trabajar tan arduamente en época en la cual brillaba el sol y hacía buena temperatura. Y la cigarra le gritaba, hormiga, no trabajes tanto, que la vida son dos días, que hay que disfrutar de la vida. Cuando llegó el invierno, la cigarra estuvo hambrienta y fue a pedirle a la hormiga unos granos de trigo. La hormiga le dijo, si hubieras trabajado en el momento oportuno, cuando lo tenías que hacer, hoy no tendrías escasez de alimento, ahora canta mientras yo como. ¿Cuál es la moraleja de este cuento? Planea tu vida y tu futuro. Anticípate, orgánizate, no seas una cigarra. Nunca permitas que el ocio se inserte en tu vida y dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Aprende siempre y mejora siempre. No dejes de mejorar y convertirte en tu mejor versión. Aprende sobre educación financiera y a ser un emprendedor eficiente. Organiza tu día, primero la roca del día, lo más importante de tu día. No desperdicies el tiempo hoy para arrepentirte mañana. Solo la autodisciplina, la constancia y la perseverancia te permitirán crear hábitos positivos que te convertirán en una persona productiva y eficiente. Si tienes un sueño, hazlo. Si es tu pasión, hazlo. Porque cuando llegues a una edad avanzada y ya no puedas cumplir esos sueños, te arrepentirás de no haberlo intentado. No dejes tu futuro en manos del Estado, porque el Estado no mirará por ti, solo le importa tu dinero. Lo que has ganado con el sudor de tu frente, lucha por ser cada día mejor y tener un buen futuro. Debajo en la descripción os dejo unos cuantos enlaces a los libros que considero importantes sobre educación financiera. Aprende sobre educación financiera y haz que tus hijos también aprendan. Su futuro depende de la educación financiera y el tuyo también. Un saludo a todos y os deseo un maravilloso día y que todos vuestros propósitos se cumplan en la vida. ¡Gracias!